¡Suscríbete al canal! Un saludo. It became self-aware. It has no empathy. It doesn't feel pain. It learns at an impossible rate and it won't stop until we are dead. 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 So, this one is the most hurtful one that I have, man. Which one is the most hurtful one? Or is the sierra. Well, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Para un sueño y ando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el más feo, pues? ¿Camponito? El espectro El... ¿Camponito? ¿Camponito? ¿Cuál es el mucho más feo que yo? Ah, mano, pero no te vas ya no salen las paticas yo Míralo No te voy a comprar, marica está mierda de nada weón No hay técnico, weón Ok Vamos a comprar, marica. Ah, es que te lo puedes comprar con un punto de forma. Esto es dinero... Sí, sí, un dinero que... Ah, yuca. ¿Usted va a querer que League of Legends va a regalar a alguien que mire esa huesa para cuándo? ¿No lo viste? Bueno. Míralo. Esos son bien complicados. Ah, no, bueno, mentira. Es que el completo debe ser complicado. Este no sé. Pues es que campanito así de chismos, marico, parece no jodas, marica. Las paticas, marica, no te acuerdas. Siempre le quise comprar por eso una skin, weón. ¿Sabes cualquiera? Si yo jugara de asesino, marico, me gusta un mordel del arpón, weón. Creo que justo ese no lo tengo, marica. De maldito, ¿dónde está? Ahí está, ese es el arpónero a la muerte. ¿Cómo que se llama? El arpónero a la muerte. Ese es un maldito. ¿Quién es muy bien? ¿Piramides? ¿Eh? ¿Qué ángelote si le metes? Eh, miren ese estilo, ¿vas oído? Eh, Caleb King se llama. Caleb. ¿Sabes qué campanito es? El que hay que agarrar, ángelo, marico. El campanito es de África, mano. ¿En serio? Sí. La historia de campanito es que el loco trabajaba, marico. Una chatarrera, marico. La chatarrera es de un mafioso, weón. Y el lucho sin saber lo, marico. Está quebrada toda. El mafioso les metía... Metía los... A la gente secuestraba vivo, marico. En las maletas, weón. En la maleta de los carros. Y campanito todo inocente, marico. En sí, sabe lo, marico. Trabajo de inmigrante, weón. Pues fue el único trabajo que consiguió. Este... Arrodillado. Eh, no, no. Agarrado, mónica. Y iba... Iba reventando las vainas, pues. Iba... Iba... Iba aplastando los carros. Y entonces el loco un día le dijo, marico. Esos carros estaban puros, llenos de gente, pues. Y el hijo quedó todo loco. Y dijo, ah, sí, vea. Ay, no, no, mal. No te mato a ti. Mato al mafioso, vale. Y se fue para el bosque todo loco, mano. Vamos a ver cómo está esto. Explota el motor. Sí, maleficio ruina, weón. Yo necesito hijo de la luz, man. Esa mierda. Oh. Hijo de la luz. De la luz sufre. Porque... Siempre por qué. Prove. La de la VDR siempre la siguen cambiando, marico. Detime. Esta la de la y siempre la sigue cambiando. Desde ahí. Si, no. Por una parte me parece que eso está bien marico, pero da la de ella a veces también No digo vaina, Cristian está seguro, Cristian está seguro, no digo vaina, Cristian está seguro, la mando, y así de, hola yo, yo quiero ver esa vaina, no sé qué, esa vaina la arranque, cuando me tiró la nueva selección de campeones en League of Legends, y empecé que la había metido en Norman y esto, si yo la quiero bro, la seguro, no sé qué, ¿te acuerdas? Si, si, ya me acuerdo, y el de Tyce de Gargas, ¿te acuerdas Cristian? Si, la rankeando, ya, en el boliván, y tú no ves la nueva, rankeando ahí, pero que la ganamos, ¿no? Nosotros en League of Legends era muy raro cuando perdíamos, era muy raro, o sea, tenían que trolearnos pues, tú y yo sí, sí, pero pasaba mal, el peor de League of Legends no era, no es como, no es como Rainbow Six, que verga, mantener el Winray es complicado, el problema de League of Legends es que perdías una y es como perder 3 de Rainbow Six, ¿sabes? Porque eran muy largas y todo el proceso y la perjudicación que tenía, ¿sabes? Era la mierda de la promo, dígame perder la promo, porque la promo era horrible, pues, ya la di ya. Vamos a ver cómo están estos bichos. Ya me acuerdo, marico, que siempre que llegábamos a Oroldo, marico, se ponía horrible, bomba, puedes subir. Bueno, para la madre mía, por no poner pastelito, no tengo con este men, vale, y el feo, entonces. Jejeje. Bueno, no, 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 bichos, siempre una mierda que hace, bo. Habla cloud, si estás viendo el stream, estás jugando a Oroldo, bichos. No, tio tengo en una pantalla tu stream, pantalla completica mano, y en la otra pantalla, mano, estoy matando Dune John ahí, feo, mano, que no lo tengo que por qué verlo, mano, simplemente me estoy dando panico porque estoy caminando demasiado yuca, mano, y se muere nada más con tu cama. Ahí va, mano mira, ahí tengo un motorcito, no, no. Agua, 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 agua Pongas feo, Guas Estoy viviéndome mi vaina Míralo Que mentira que no te viste Casi Tiene que ser Están en suerte Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡SAmorado! ¿Esa puerta la ponen ellos o? Te loco los murci hablo ¿Puok? Y ahora estás como lentico, ¿no? Maldita Ah, no Estos son mapas de mierda, Mike Ah, no 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 Para darse la encarada más tienes que romper, bueno No, allá rompió como cuatro Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que no ha pasado? Golpear una vaina y que eso me saque de mi... De tu invisibilidad. Ah, no, me parece que yo en el campanito sin idea, pues. O sea que tú me destropizas con algo y ya... ¡Eso! 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 No se ve que en deberes también delfean a los... ...a los bichos. No sé si es una mierda que me puse. Trato tiempo sin jugar que yo sinceramente... ¡Man! ¡Pe escapa! ¡Pero ¡Nos! ¡Imagre! Pes! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! parece joder mierda igualito como le gusta a él oi 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 o o o o oi 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 o 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 la sangre de todo el mundo entonces si los cinco la ponen la cantidad de sangre brutal absurda absurda porque aquí la sangre no le importa mucho después de le venía a todas las personas solamente para seguir consiguiendo itens y tal el WPI con el League of Legends cuando estábamos con el WPI cuando estábamos comenzando el WPI es que ahorita me motivo de jugar de WPI es nada más porque verga marica el pase el pase es raro y no está golilla y no está golilla y no está golilla marico ojalá fuera como el de Rainbow Sea el de Lorito el de Lorito también el de Lorito también había que jugar burda para peinarlo te pasa que huevón huevón claro la vaina es que el de este duro como 90 días una mierda así el de de la vaina es que se sacó el culo entonces estamos con Rainbow Sea coño traje este mundo de mierda jajaja pico mi amor y ahora esta liquidado ya muñeco como te va a hacer eso ¡ayayayay! evito la luz, evito la luz evito la luz, nof, evito la luz sacaba muñequito, me andas poniendo feo esta loca hermano ay ya me he regado, ya me vas a tomar muñequito no puede ser no puede ser esa mierda hay que se sacaba siga adegro yo ese es Carlos de recién si debe ser es esta mierda no puede ser 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 ya no puedo resistir creo que era aturdimiento que? no esa habilidad de mierda hermano no puede ser ¡Aaah! Guau, malo. Esto también tiene sabiduría, digo. ¡Aaah! ¡No, este no! ¿Se va más? ¿Sí? Uh-huh. Segunda guinda también, mano. ¡Aaah! ¡Ah! Estamos muy curadoras, hermano. Estamos muy curadoras. ¿No están a curar a la gente? ¡Ve a curar el helicóptero, po! ¡Ve a curar el helicóptero, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve a curar el helicóptero! ¡Aah! ¡Ve a curar el helicóptero! ¡No! No tienen esa mierda, pa No, mano No me las calles, guas También me han oído el salario A ver, la segunda La primera, perdón Ah, sí, la segunda, la segunda El Carlos es el que si lo guindas otra vez más, no, listo Esa gente está mal con los motores, ¿no? No explico eso, lo que ocurre No explico eso, pero ¿dónde está fulanito? Bajando al pájaro ¡No! Si te quiere resignar, malo No va a tener piedad De una va a ir el helicóptero, ya, de una Campanita ¿Qué hace rastro de sangre, man? ¿Viste humo? ¿Viste humo? ¿Un rastro de sangre? No, 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 que humo Búscalo, búscalo Te oí, te oí No me viste No me habías visto No me habías visto No me habías visto Estás escondidita Terapéutico, yo, a veces lo comparte, mano Coño, cuando no están feos, mano A veces es terapéutico y a veces no jodas, marita Ya da, no va a ser rueda Falta Carlitos, mano ¿Listo? Lo de Carlitos es que no joda, mano Está escondido, mano Te oí, lo de Carlitos es que no joda Ah, míralo Es un héroe, entonces No sé que iba a aplicar la misma que la anterior Un héroe, mano Coño, pero si él Si él salvó a la loca, quien explotó el motor ¿Te gusta curar la gente, mi red? ¿Te gusta curar la gente ya? Y anda al otro lado, porque a ese Tengo que matarlo No, para que luego hasta se escape Ya, tío A ver si voy a ir para allá, porque... Espera, ahí está el rastro, mano Uy, hermanos No está de suerte ¿Por qué? ¿Por qué abrieron los puertos? Porque yo salí a la trampilla ¿Tienes sentido? Nada, joder, nada Cero chance para el último sobreviviente Negativo Cero chance ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué mentira, yo hago? Sí, ya sé cuándo camino para allá, güey Y cómo no le hice audiojulo para adelante Cuando le meto el coñazo, tienen la vaina esa de salir corriendo Si, la sprinta Nah, igual dos punticos Tengo falta pa' subir Uno más pa' subir de Ashway Jejeje Tengo nerfeada, marico, cuando subí Diciendo si le metí a los aliños de campanito como tenía que ser Jejeje Pasamos, ya, pasamos Ya, pa' esto, yo creo que es mejor ¡Epa! ¿Cómo es la baile? ¿Qué? Ah, no, dale, pues ¿Ya? ¿Puedo cambiar de asesino aquí, marico? ¿Y por qué? ¿Qué piensa? ¿Tenés que saliste de las partidas pa' ¿Para cambiar? ¿Y como si yo le pudiera hacer contrapiguitos, marico? ¿Qué estupidez, güey? No, guasa Marico, dale, dale pa' lo tocan pa' no sé qué, güey Ay, que ahorita quería irme, por lo mejor le... Si le dio, marico Que convenía más, güey Tu madre, vale Vale Qué estupidez, güey Mira, se ha esquivado Este, hermano, rescaten ahí Por eso no vamos de juego de mierda, güey ¿Qué está este loco, hermano? ¿Qué estáis? ¿Qué se llama? ¿Qué? Creo que anda golpeando 12 veces, hermano La mejor manera más efectiva es con este loco déjame que le tengo a este loco hijo de la luz primero que nada y dame otra mierda a esta vaina el picante del terror pudiera ser bueno vas a subir para que en que veste vale que esto es otro dale mamá vale no dale mamá y 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.